La Ladies Branch es una organización que tiene como tres pilares fundamentales, que uno es el networking, son eventos de networking donde comemos rico, por eso se llama Branch, y también convocamos a una persona que viene a darnos una charla sobre algún tema, ya sea para inspirarnos o para aprender. La organización fue creada hace ocho años por Marina Ponzi, que es su fundadora en Buenos Aires, y el año pasado se hicieron cuatro encuentros acá en Rosario, y este año estamos con el primero la próxima semana. La speaker va a ser Candela Bianchi, y bueno, nos vamos a encontrar ahí para generar contactos, nuevas relaciones, posibles socios, clientes, digamos, está abierta la convocatoria para todas las mujeres que son emprendedoras o tengan ganas de emprender. Es una historia que cuenta Marina siempre que tiene que ver con esto, de poder reunirse con otras mujeres a disfrutar un momento, comer rico, y a su vez conocerlas y poder generar esta red de contactos que es tan importante para potenciarnos, para desarrollar nuevos negocios, para conseguir herramientas que no tenemos, socios, clientes. Fundamentalmente ese es el eje del evento. Está abierto a todas las mujeres con una actitud emprendedora, y cuando digo actitud no me refiero a que tengan sí o sí un negocio o un emprendimiento en marcha, sino que tengan estas ganas de hacer en cualquier ámbito. Puede ser desde una empresa privada, como relación de dependencia, o bien con un emprendimiento de una empresa propia. La convocatoria es abierta, pero sí esta actitud emprendedora hace que el evento tenga esa dinámica tan particular que para generar el networking. Se pueden sumar por las redes, por Ladies Branch Rosario en Facebook, ahí pueden seguir todas las novedades. En este momento están las entradas en venta para el próximo evento, para el primero del 2017, o por mail a rosario.ladysbranch.com.ar